¡Bravo, bravo, bravo! Somos un grupo independiente y nos dedicamos al teatro educativo y esta vez nos incomisionó la Universidad de Holanda, de Wageningen, de hacer una obra de teatro sobre investigaciones recientes que se hicieron en cuanto a qué está pasando con el agua en el estado de Guanajuato. Katis, muchas gracias Katis por su apoyo. Caminos de agua. Katis, ¿verdad? Perdón. Entonces, todo lo que ven aquí es información muy reciente basada en datos reales y también con historias que sacamos de la cotidianidad de algunas personas que observamos. Es una obra corta, dura 30 minutos y es en un formato para poderlo hacer en todas partes, en cualquier lugar de la calle. Entonces, teatro minimalista, minimalista, minimalista. Entonces, todo el trabajo es un trabajo muy bonito de los actores. Les agradezco mucho acompañarme en este proceso. Y pues yo creo que sin más les damos la obra de teatro. Agua pasa. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Ay, señor Eduardo! ¡Qué gusto! ¡Muy buenas tardes! Ya le traje el adelanto para el perruzo de mi nuevo posto. Con lo bien que van los negocios, ya voy a tener más tierras. ¿Para cuándo me tiene el contrato firmado? Mire, con esta mitad que usted ya me dio, le puedo entregar el contrato. Y en cuanto me dé la otra mitad, yo me encargo de las firmas. Ya ve, con tanta demanda de pozos que tenemos hoy en día, entre más rápido cumplan, más rápido podemos hacer los procedimientos. Muy bien. Pues sí, así nos arreglamos. La próxima semana les traigo lo que les gusta. Muy bien, qué gusto, señor Eduardo, verdaderamente. Nos vemos la próxima semana. Ya llegamos a los 150 metros escarbando y todavía no encontramos suficiente agua. Bueno, hace 20 años en estas mismas tierras encontrábamos agua a los 80 metros. En 20 años eso es una diferencia de 3.5 metros menos de agua al año. Pues eso es como una casa de dos pisos de alto. Y si supiéramos el ancho, tendríamos... ¡Salí el agua, borbotones! ¡Clarita, clarita! Del pozo entraba por una pila donde echábamos de clavados cuando éramos niños. Luego la dejaban pasar por acequias que enverdecían todo el paisaje, con sauces y otros árboles que crecían en las orillas y daban sombra para refrescarse después del trabajo ardo bajo el sol. Donde nos refrescábamos la cabeza y hasta bebíamos el agua fresca que corría. Hartos pájaros que se miraban, mariposas, libélulas, abejas. ¡Ah, qué bueno recordar! Uno ya se acostumbra tan pronto cuando las cosas cambian. ¡Cavador, cavando, va con el oro en agua! ¡Y el agua, ¿dónde está? Ya llevamos días y días cavando. Llegamos a los 150 metros y todavía no hay suficiente agua. ¿Qué dice? ¿Le seguimos? ¡Hace 10 años hicimos el primer pozo a 150 metros y sigue dando! ¡Pero sigue acabando, señor! ¡Y aquí seguro agua! Mi compadre en San Luis encontró su agua a 250 metros y viera qué abundante está. ¡Y qué lindo sus cultivos verdes todo el año! El permiso ya está dado, así que sigue acabando hasta encontrar que a los 500 metros vamos a llegar. Con tanta demanda que hay allá en el norte, este año va a ser muy productivo.